El Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal que el señor Iglesias estuviera en la comisión del CNI. Es un nuevo golpe, lógicamente, a tanto atropello del señor Sánchez, de meter al señor Iglesias a sabiendas de que era ilegal este principio. Esto puede ser un caso de prevaricación, claro, ¿no? Bueno, es un caso, efectivamente, yo creo que abre la puerta a continuar por la vía de prevaricación, veremos si alguien coge ese testigo. Hay que recordar que esto era un recurso de Vox, con lo cual me extrañaría que con la forma que tiene de actuar Vox no vaya a ir a por el siguiente paso judicial. Hay que recordar que, por cómo está planteado y tiene que ser así por el sistema garantista que tenemos de derecho, tienes que ganar la primera batalla y posteriormente ir a por la segunda. Y sobre los hechos ya aprobados en esta sentencia puedes caminar hacia el intento de condena por prevaricación. Pero además de eso, Jesús Ángel aporta un hecho decisivo, y es que Pablo Iglesias se ha marchado, pero no se ha marchado Podemos del Gobierno. Es decir, el intento en estos momentos de Podemos era el de colar a Yolanda Díaz dentro de ese organismo. El hecho de que haya salido Pablo Iglesias nos puede resultar más llamativo, porque Pablo Iglesias es una figura más conocida. Pero la amenaza de un partido comunista con evidentes conexiones y con evidentes simpatías con determinados regímenes exteriores, algunos de los cuales mantienen la forma de dictadura, y algunos de ellos con conexiones clarísimas con narcodictadura, sería vigente. Es decir, Podemos pretendía seguir teniendo una persona dentro del organismo que controla el CNI. Yo creo, sinceramente, que esto es un paso muy importante para sacar a esta gente de organismos en los que nunca debieron entrar. En OK Diario publicamos hace tiempo los problemas que están teniendo los servicios de espionaje, con una noticia, por cierto, replicada por publicaciones en el exterior, los problemas que están manteniendo los servicios de espionaje para mantener los contactos y los intercambios de información regulares, porque no se fían de nosotros. Y es normal. ¿Quién se va a fiar de un país que tiene a comunistas, en el caso de Pablo Iglesias, que han formado parte de determinadas fundaciones que han cobrado directamente de regímenes dictatoriales conectados con Cuba? Pues claro que no te fías, pero ¿quién va a ser el loco que se fíe de un país así? ¿Le vas a dar tú determinada información o comunicaciones sobre operaciones que se están desarrollando, por ejemplo, para desarticular el avance de determinados intentos de desestabilización de democracias en Europa? ¿Lo vas a hacer a quién? ¿A quién tiene conexiones? Las tuvo con el Foro de Sao Paulo y ahora las tiene con el Foro de Puebla, que efectivamente se dirigen a ese fin, al intentar desestabilizar democracias basadas en espacios de libre mercado, espacios sociales de libre mercado, como pueden ser todas las democracias europeas. ¿Le vas a dar esa información para qué? ¿Para que se chive? ¿Para que la traslade? ¿A quienes quieren precisamente combatir nuestro sistema de vida? Es decir, yo espero que esto continúe y que la desaparición y salida de Podemos de órganos absolutamente decisivos se vaya consagrando y esta gente no vuelva a tocar un solo organismo decisivo para la garantía de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos a las 10 de la noche con España a cuestas. Además, sé que tienes grandes novedades de lo que está pasando en España y de lo que pretende hacer el señor Sánchez y el señor Iglesias. Ahí llevaremos, sí señor. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, Carlos.